¿Cuál es la diferencia entre las comunidades y esto es que debido al estado de las autonomías en materia sanitaria permite que las competencias en esta área se dividan entre la administración estatal y la comunidad autónoma y que por ende sean estas últimas las que decidan si necesitan aumentar el número de psicólogos en cada comunidad? Como este resultado obtenemos que en Madrid y en Navarra sí que ha habido un aumento de esta cuota de psicólogos por habitante mientras que en otras comunidades como puede ser Castilla y León o las Islas Baleares apenas ha habido un crecimiento significativo. La atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud es claramente insuficiente. Estos datos se traducen en largas listas de espera, siendo estas de 4 o 5 meses en concepto de primera consulta y el periodo de entrevista puede tardar entre 2 o 3 meses porque estamos realmente saturados. Tenemos una población cada vez con más problemas de salud mental y esta población va envejeciendo. Cada vez vivimos más pero esto va asociado a una degeneración a nivel cognitivo. Los pacientes no pueden esperar más porque sienten que la vida se les está escapando y no saben lo que les está hablando. ¿Por qué hablamos los profesionales de la salud mental de un alto porcentaje de suicidios? Porque cuando se llega o cuando llegamos nosotros en este caso a veces es demasiado tarde. El resto de países, en teoría y sobre el papel, cubren el acceso a psicólogos en la sanidad pública. Sin embargo, esto no siempre se cumple en la práctica. Hay tres problemas principales. El estigma, los tiempos de espera y los pagos extra en algunos países. Además, no todas las personas están cubiertas por la sanidad pública en algunos estados. A esto hay que sumarle el tope en el número de consultas que hay en algunos casos y en general la falta de recursos humanos y económicos. Aunque en España no tenemos ese tipo de problemas para acceder a tratamiento por el sistema de sanidad público, si tenemos otras barreras. La situación actual en la prevención y atención de la salud mental, como ya hemos dicho, es muy baja y como consecuencia de esta escasa inversión en salud mental existe una enorme brecha entre la necesidad de tratamiento y su disponibilidad. No solo afecta a la salud y al bienestar de la persona y a su familia, sino que tiene consecuencias inevitables para los empresarios y los gobiernos, debido a la menor productividad en el trabajo, la reducción de las tasas de participación en el mercado laboral, la pérdida de ingresos fiscales y el aumento de prestaciones sociales. Pienso que sí, especialmente en los jóvenes. Las redes sociales cada vez más están aumentando los anuncios y noticias sobre la figura ideal en modelos, influencers, etc. Esto influye en la idea que tienen los adolescentes y los jóvenes que para ser aceptados en la sociedad tienen que conseguir ese cuerpo perfecto y para ello no dudan en usar cualquier método para conseguirlo, ya sea por dietas, medicamentos u otras maneras poco saludables que pueden afectar negativamente a su mente y a su salud. Yo creo que sí que he influido en ese empeoramiento, sobre todo desde que sufrimos el aislamiento por el COVID. La gente empezó a utilizar más las redes sociales sin saber diferenciar la mayoría de las veces lo falso de lo verdadero. Lo que ha llevado a creer en noticias falsas y ha provocado que mucha gente llene su cabeza de ideas pesimistas que pueden influir en la aparición de algún tipo de trastorno mental. Según el Observatorio del Medicamento, en España en 2020 aumentó de forma significativa el uso de psicofármacos y de tranquilizantes. España necesita reforzar la atención primaria como puerta de entrada a la atención de salud mental para detectar de manera temprana los trastornos mentales y derivar a los recursos comunitarios existentes. Todo lo que he dicho solo sería posible si hubiesen más psicólogos trabajando en la seguridad social, simple y llanamente. En la de la salud mental que es hoy me gustaría que se cambie la idea de que el ir al psicólogo es un lujo para el que se lo pueda permitir, ya que creo que debería ser algo realmente accesible para todos por varios motivos. Sé que todo el mundo no puede afrontar el coste que supone ir a un psicólogo privado, aunque se paguen impuestos y técnicamente todos tengamos derecho a ello, las listas de espera son imposibles. Algo poco realista y más en la situación de pandemia que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Como consecuencia de estas largas listas de espera y de tanto espacio entre una consulta y otra consulta en la seguridad social, los pacientes sienten que únicamente van a la terapia a hablar. Y esto lo único que nos deriva es en un abandono de la terapia y llegar a la conclusión de que el psicólogo no sirve para nada, cuando en realidad ese tratamiento que han recibido en la seguridad social poco tiene que ver con un tratamiento psicológico bien estructurado. Se debe formar un modelo de atención comunitaria con profesionales de distintas disciplinas y basado en el diálogo, la escucha y en un entorno domiciliario.